Six Flags México publicó su primer Insta Live y sorprendió a varias personas. Hace unos días un video publicado en esta red social del Parque de Diversiones se hizo viral. Se mostró una persona corriendo y solo sus pies se veían. Era lo único visible. El video sumó 278 mil reproducciones. Esta fue la primera vez que la empresa hizo un video en vivo en Instagram y que duró hasta 7 minutos. Muchos usuarios ya lo llamaron en tono de burla el festival de terror.